¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? ¡Bienvenido al mundo de Juan y Patri! ¿Qué pasa, Chendelmón? Bienvenido un día más a nuestro canal. Este vídeo va a ser una cosa diferente. Este temática valenciana, pero que todos los nuestros vídeos tienen algún punto que te quebore en alguna cosa de Valencia. Maquillaje en Valencia. Va a ser un poco que ya íbamos por YouTube, que se dice que el mío novio me maquilla. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Donar un buen like, suscribiros así al canal, activar la campanita y seguirnos en Patreon, porque así no podréis ayudar al canal. Y ahora ya me ha dado las gracias a una suscriptora que nos ha regalado este pedazo de pulseras a mí y a Juan, la bandera de España. La bandera de España. Y la verdad es que estamos muy agradecidos. Es el nuestro primer regal que nos hacen unos fans. Es el nuestro primer regal de fans. Gracias, muchas gracias. Un besito. Vamos a comenzar en este vídeo. No hay que decir que yo no sé absolutamente nada de maquillaje. Vale, meua. Es la meua primera interacción en el maquillaje. Supongo que eso lo estoy haciendo bien, agarraeis una punteta y que... Vale. Comienza bien. Ah, comienza bien. Eso ya lo tanto. Uy, mireu, tenemos colores para así, que tenemos una gameta de colores de tres colores. Yo supongo que eso es para la cara, porque no... O sea, yo sé que hayan colores para los ojos, para la boca y para la cara. Supongo que voy a poder saber maquillarla. Yo creo que no compren que es este pincel, este pincel molt estrany, que por una parte parece como una pinta y por otra parte parece como un cepillet. Y espero que esta punteta no valga para res, porque vamos, ya consiga triple. Yo tengo unas ideas de maquillarla de cierta manera, he visto fotos por internet, y tengo que adivinar ahora misma qué se pica. Creo recordar de alguna vez que le he visto maquillarse y tal, que lo primero que se gasta es la broxoca. La broxoca esta, como fan es pintor, se lo dejo para picar el fondo. Tampoco soy pintor, o sea, si algún pintor, suscriptor, me dios, animal, no fakes eso, pues, lo escriguí. Ahora, ahora se supone que he de ficarle un color de fondo a la piel. ¿Pues vas a ficar el blanco? No. Ahora, eso se pasa un poco, ala, pues si cagarra, si cagarra en un momentet. Mes, 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 ya me pasa. Ahora, ¿cómo queda eso? La primera idea que maquillar algo en mi vida. Sendelmon, creo que ya está. Yo la veig igual. Yo no. Ahora hay unos colores que son así como un poco rosa, que eso supongo que será para fijarte las galtas así, rochas o alguna cosa así. Ahora que se te fica una especie de cosa morena, ahora se te ha de fijar roch. ¿De qué parte se fiquen rochas? Pues el ná se fica muy roch. Madre mía, madre mía. Sí, no se nota res. Bueno. Has de fijarte un poco más pegada así. Un poco rocheta, ¿no? Sí, sí. Un poco rocheta, sí. Vale, a ver. Ahora la vaig agarrar y vaig a pintarla en un poquet de blanquet, como este. Para la parte del suísper y simple, porque no se molde aún maquillar en aso. Bueno, ¿cómo está? Vas a fijarle primer este color, este moraet, a ver qué tal. Creo que ya estoy intentando clavarle un poquet lo que voy. Bueno, gente del mundo, esteu, bueno, ¿opineu qué tal, cómo se está viendo? Així no es un tipo tribal, tipo, tipo, raro. Vamos a volver a este pincellet, porque creo que el verde le va a quedar muy bien este color. Y ahora, pues mirarte. La madre que lo parió. ¿Qué? Estás muy guapa. Sí, sí, vamos, vamos. Te realza las galtas, las galtas no están casi res realzadas normalmente. Me voy a dar a salvar los rojos, Ryan. Bueno, ahora ve el asunto de perfilar y tenemos así un pintallavis que justamente le combina muy bien en el verde que dura. Y un otro pintallavis, pero que este es que se coloca así, que es de color rosa, que también le pega muy bien. Ah, pues le queda bien. Ahora falta la línea de uis y se la fijaremos por la cara. Y el pintallavis per los uis. Ya está. M'he passat. Oh, ya sí, ahora ya sí, que sí. Si te dibuixos puntejos alguna cosa así, no se quedará mejor, no se arreglarán. No, 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 no. Esperem que vos hagi agradat este vídeo de maquillatge en valencià. En falem més, si vos agrada el supermaquillatge. I aneu promocant per aquí baix temàtiques de què voleu que me maquille, perquè la pròxima pot ser que me maquille, jo què sé, de planta autòctona de Siberia. Que no ho seràs ja. Segur. Dóneu-lo i like a este vídeo. Suscriviu-vos hasta aquí baix. Activeu la campaneta de les notificacions. Compartiu el vídeo, comenteu què vos ha aparegut. Seguiu-nos en Patreon per ajudar al canal. I que, sobre tot, no te baixes del món. ¡Ciao!